Cuba Información Estamos en el taller de medios alternativos y redes sociales en La Habana con Harold Cárdenas y Roberto González que son administradores del blog La Joven Cuba un proyecto abierto que se creó en la Universidad de Matanzas por universitarios, estudiantes y profesores Hola Harold, hola Roberto Hola, ¿cómo vamos? Contadnos, La Joven Cuba surgió en abril de 2010 en Matanzas pero también tenéis colaboradores en otros lugares del país y fuera de la isla ¿Cómo surgió? ¿Por qué? ¿Qué temática tratáis? Bueno mira, La Joven Cuba, como ya tú bien contaste surgió en la Universidad de Matanzas por jóvenes, profesores y estudiantes de dicha universidad surgió por una necesidad de expresar lo que sentíamos los jóvenes cubanos veíamos que en internet el tema de Cuba era muy mediatizado, muy polarizado todo era blanco, todo era negro y veíamos que había una escasez de saber realmente lo que estaba sucediendo en Cuba contada por simplemente los jóvenes y vi esa necesidad y veíamos ese vacío también en internet surgió la idea un día vamos a hacer nuestro propio blog nosotros comentábamos mucho en otros espacios y veíamos que éramos censurados nuestras opiniones no eran tenidas en cuenta y entonces dijimos bueno, vamos a crear nuestro propio espacio nuestro propio espacio y así fue como un día surgió el blog no sabíamos cómo hacerlo no teníamos conocimiento previo de informática no, ninguno de nosotros es informático ninguno de nosotros tampoco es comunicador ni periodista empezamos por intuición y por algunas habilidades adquiridas de forma empirica empezamos a crear el blog fue muy artesanal todo lo que hicimos empezamos a establecer relaciones con otros blogs veíamos cómo otros profesores ya más especialistas en estos temas conocían cómo lo hacían y empezamos a nosotros a crear nuestra propia imagen la forma de cómo nosotros queríamos decir las cosas eso no teníamos un patrón a seguir se fue como espontáneo en aquella época Harold erais estudiantes y ahora sois profesores de diferentes licenciaturas lo mismo que con los colaboradores, ¿verdad? eso nosotros lo vemos como una potencialidad que tiene el blog quizás algunos lo pudieran ver como una amenaza nosotros lo vemos como un valor más que tenemos Roberto es graduado de contabilidad y finanzas y economía y yo soy graduado yo soy actualmente profesor de filosofía entonces esa diversidad que hay el otro compañero que trabaja con nosotros es de geografía entonces son cosas muy distintas y por eso utilizamos los temas cubanos los vemos de distintas ópticas incluso no tenemos la misma mirada cada uno cada vez que hablamos de Cuba eso es una potencialidad del blog lo hace más diverso le da un sabor distinto y los colaboradores en principio estudiantes de Matanza que también eran de otras licenciaturas turismo explícanos nosotros siempre quisimos intencionalmente que hubieran jóvenes de todos los lugares y con todas las miradas e incluso que se vieran las diferencias de generacionales y de edad y ahí escriben jóvenes que se ve se ha visto la historia del blog un poco la maduración de nosotros y de los otros jóvenes que escriben nosotros con el paso de ya llevamos ya un año y medio y se ha visto un poco la evolución del pensamiento de cada uno de los miembros del blog desde que nosotros comenzamos porque no lo hemos aclarado todavía teníamos dos objetivos principales en primer lugar defender a la revolución pero defenderlo no defenderlo es una trinchera lanzando ideas sí defenderlo con los argumentos y utilizando el sentido común de las cosas que nosotros consideramos que son importantes en la revolución cubana y en segundo lugar mejorar la revolución es hacer mediante alguna técnica nosotros usamos mejorar el proyecto revolucionario cubano y lograr llevar más allá las potencialidades que nosotros consideramos que tiene el país que todavía no ha logrado explotar completamente hacer la revolución dentro de la revolución hacer la revolución mantener el carácter revolucionario de la revolución creo que es algo muy muy importante defender la revolución era muy fácil al comienzo porque en internet existía una imagen tan satanizada sobre el proyecto revolucionario cubano que nosotros solamente decíamos la verdad lo que nosotros veíamos y eso ya era algo subversivo de internet nosotros decíamos no, aquí no hay sublevación popular en ningún lado las personas están en las calles yo no veo gente pasando hambre como se está diciendo entonces esas ideas eran algo muy subversivo en la red porque la imagen que se daba era otra y mejorar la revolución nosotros lo hacíamos por ejemplo mediante artículos con una mirada crítica de cosas que nosotros consideramos que deberían cambiar que deberían mejorarse que debería hacerse de otra manera pero todo con una óptica constructiva y para bien los seguidores del blog los colaboradores han sido también de forma muy espontánea es decir personas que se han acercado a nosotros por correo electrónico me gustó mucho su blog nos proponen un artículo nosotros lo revisamos y vemos que está muy interesante y lo publicamos y se ha creado una empatía con personas que incluso físicamente no nos hemos conocido incluso fuera de Cuba también que quieren dar su opinión sobre la realidad cubana sobre cómo va la visión sobre una problemática determinada y tienen su espacio ahí que nosotros se lo brindamos al CEDEM al principio si éramos cuatro o cinco que empezamos a hacer nuestros propios artículos ya después eso se fue regando se fue haciendo conocer más nuestro proyecto en otras provincias incluso sabemos que profesores han tomado nuestros artículos para enseñarlos en clase y yo digo bueno algo estamos haciendo bien ¿no? porque tenéis colaboradores en Holguín en Villa Clara en La Habana en la capital y luego también tenéis algún que otro en Alicante ¿no? tenéis un compañero ahí en Alicante Joseph Carbe es un colaborador fiel de la joven Cuba nos ha apoyado mucho incluso en las visiones ¿no? que tienen los propios extranjeros de la realidad cubana es importante ver desde fuera ¿no? y cómo se manipula y cómo los medios de información manipulan la realidad cubana incluso en España donde él vive y él siempre está al tanto y nos da mucho la visión nos abre mucho las perspectivas de la realidad cubana cómo se ve de otro país cómo los extranjeros ven a Cuba cómo los medios utilizan la imagen de Cuba y las campañas mediáticas que se echan contra Cuba eres uno de los que más incluso más que nosotros comenta en el blog esa escasez que nosotros tenemos a veces de tiempo de dar nuestra opinión en los comentarios que es una de las partes muy ricas del blog del debate ¿no? de la joven Cuba que nosotros no tenemos moderación en el blog es abierto nosotros lo único nuestro código de ética expresa mientras lo digas con respeto cualquier visión opinión sobre la realidad cubana es permitida incluso aunque no esté de acuerdo con la línea editorial del blog vamos a entrar en un debate es un debate abierto y eres uno de los que más mantenido esa defensa de las ideas de la revolución manteniendo explicando las políticas de la revolución nos llama mucho la atención una persona que no es cubano cómo se conoce bien y cómo conoce bien la realidad cubana tiene mucha y a veces has dado opiniones que uno le dice coño que uno como cubano no lo tenía en cuenta la mayoría de los lectores que nosotros tenemos son emigrados cubanos son personas que viven en Cuba y viven ahora afuera siempre notamos la nostalgia con Cuba e incluso aunque la mayoría de las veces las posiciones o una gran parte de las veces las posiciones ideológicas son opuestas nosotros siempre nos tratamos de concentrar en buscar puntos comunes en buscar cosas que nos unan cosas no sé las tradiciones costumbres que nosotros tenemos en construir más que en marcar las diferencias que puedan haber y en eso nosotros también tenemos una responsabilidad nos sentimos con la responsabilidad de buscar esos puntos comunes y lograr un acercamiento con la migración que está fuera del país que creo que es algo importante ahorita estaba hablando Roberto sobre manipulación cuando estaba hablando sobre nuestro colaborador en España yo recuerdo una anécdota nosotros tuvimos una vez un periodista de un medio importante de Latinoamérica se acercó a nosotros porque nos quería hacer una entrevista nosotros muy emocionados estábamos comenzando en el blog aquella época le dedicamos un espacio grande de tiempo nuestro y un sacrificio personal de nuestra parte varios días para eso para esa entrevista respondimos todo y con el paso de los días nosotros esperábamos con mucha expectativa la entrevista y él nos comunicó que esa entrevista él la quería hacer contrastando la opinión de una bloguera tan mediática como Giovanni Sánchez contrastando la opinión de Giovanni Sánchez con nosotros de la Juan Cuba y entonces hacerlo lo más objetivamente posible y cuando él lo presenta en su espacio en su órgano de prensa latinoamericano que es bastante importante le dijeron que no le censuran y le marcan solamente las líneas que estaba dedicada al blog nuestro y le dejan muy claro que solamente podía estar en ese periódico publicada la opinión de Giovanni Sánchez a nuestra noche no existimos eso nos dolió la manipulación hay que vivirla precisamente eso se iba también a preguntar la blogosfera cubana como estamos viendo en este taller de medios alternativos y redes sociales va más allá de dos nombres que se dan a conocer en los medios internacionales cuando ocurren cosas de este tipo o directamente los medios internacionales solo hablan de esas dos personas o de dos o tres de un pequeñito grupo que tienen una línea muy marcada ¿qué pensáis que os molesta? Mira es algo que lo descubrimos practicando esto nos dolía mucho sabiendo que hay muchos blogs en Cuba que tienen mucha buena calidad nosotros conocemos un sitio que hizo José Scarpe que tiene mil blogs cubanos mil él recopiló mil blogs que hablan sobre el tema de Cuba de todos de todos habla de lo mismo de deporte de cocina que de literatura y que no se ven a conocer esos blogs los hechos por jóvenes cubanos también de periodismo que escriben muy bien que hablan muy bien de la realidad cubana y que mediáticamente son censurados es decir esa opinión no cuenta esa opinión no vale nosotros luchamos contra esa contra esa realidad hace poco tuvimos una entrevista con la BBC y veíamos como nos atacaban en ese sentido y atacaban incluso a la BBC porque decían como iban a dar a conocer a blogueros comunistas es decir que estaban dando reconocimiento a los blogueros comunistas nosotros simplemente somos blogueros jóvenes cubanos que damos la visión como nosotros vemos la realidad cubana incluso podemos que la visión nuestra está equivocada partimos también de ese hecho pero es como nosotros la vemos la realidad y la madurez de política es decir se va alcanzando a la medida que uno vaya participando en el debate el debate es muy rico en esto es que Cuba es un país muy diverso diverso étnicamente diverso culturalmente diverso en mucho sentido y entonces el discurso político sobre Cuba la holofera generalmente y usualmente siempre fue a los extremos y no se veían los matices y no se veía la diversidad que tiene este país yo creo que actualmente en los últimos años se han ocupado los vacíos que están ocurriendo sobre eso hay mucho que va a ser todavía hay muchas cosas que decir muchos espacios que vienen pero creo que vamos en el camino hacia allá ¿no? Eso te iba a preguntar ¿cuáles son esos desafíos que tiene Cuba ante los nuevos escenarios de comunicación digital que existen ante los ataques de los medios internacionales y ante la invisibilidad ¿qué podéis hacer vosotros? como blog como un blog más de los miles que hemos dicho existen en Cuba y que se esfuerzan por no mostrar al mundo por eso surgió la joven Cuba viendo que lo que estaba sucediendo con Cuba como se mostraba Cuba en internet mediáticamente como los medios trataban el tema Cuba la imagen de Cuba como estaba tan polarizada incluso tan dañada y nos molestaba esto y por eso vimos este espacio los blogs que creo que es una de las tantas herramientas que tiene internet que se puede utilizar para que la ciudadanía se exprese yo creo que es un medio muy democrático un medio democrático a la medida que haya participación ¿entiendes? hemos visto también gente que no le interesa que han tenido la posibilidad tienen los medios los recursos internet las computadoras y no le interesa de participar forma parte también entran a internet o que se ponen a ver toda la pacotilla y todas las cosas sencillas y burdas que hay en internet y no van a este tema a la participación social la participación política a implicarse en la sociedad que es para realmente es una herramienta que es cambio social político debate Cuba tiene desafío en primer lugar de infraestructura que son obvios y que creo que en este sentido se está trabajando y se debe trabajar mucho más todavía lo primero sería eso una cuestión de infraestructura un obstáculo que tenéis vosotros a la hora de crear obstáculos materiales etcétera contra eso nosotros no podemos hacer nada como lo veo ahora ¿qué sí podemos hacer nosotros? hay que tener en cuenta que aparte de la parte material el pueblo cubano quizás no está preparado para internet todavía esa pregunta es válida ¿están preparados los cubanos para internet? va a ser un choque tremendo internet va a llegar es inevitable ya la voluntad política puede existir la voluntad política no sabemos cómo se manejará eso pero el hecho de que internet va a llegar es una cuestión inevitable ¿no? entonces nosotros queremos nos sentimos con responsabilidad para poner nuestros granitos de arena en preparar la opinión pública y prepararnos nosotros para cuando haya ese momento ¿no? creo que esa fase de preparación es la que estamos ahora y hay que asumirla de esa forma hoy se está hablando de la web 3.0 y yo cuando veo qué cosa es la web 3.0 que me cuesta trabajar entenderla yo estoy aprendiendo la web 2.0 pero es que yo digo que mis compañeros no saben qué cosa es la web 3.0 va tan rápido ¿verdad? va tan rápido que ellos todavía no comprenden ni saben qué cosa la filosofía de la web 2.0 entonces ¿cómo van a empezar a comprender la 3.0? es decir la tecnología va tan rápido y creo que la sociedad tiene que montarse en ese tren porque ese tren es inevitable hay que conocerla ¿para qué? para que también las libertades individuales de los de los individuos no se pierda porque también la puedes perder sin darte cuenta es decir te van manejando mediáticamente te van construyendo una sociedad que no existe y te la vas creyendo y tienes que saber deslindar y conocer y poder dar tu opinión y conocer y eso es lo complejo de internet hay desconocimiento de estos temas el nivel educativo del pueblo cubano no está a la parte del conocimiento tecnológico que tiene el pueblo cubano un pueblo con tanta instrucción como el cubano a veces nosotros a veces pensamos que tenemos que alfabetizar muchas cuestiones sobre internet tecnológicamente tecnológicamente para que estén preparados para lo que es internet para que sepan discernir cuando están abriendo una página web no estén leyendo los spam o no estén leyendo la propaganda y se concentren con lo que están leyendo cuestiones tan básicas que parecen cosas que son simplezas en realidad hay que enseñarlas por tanto los retos serían las infraestructuras que están llegando que van a llegar pero vosotros ya estáis un poco más adelante estáis creando espacios de debate de participación en los que opináis en los que demostráis que la juventud cubana es muy diversa que tiene muchas miradas y que bueno ahí está luego la tecnología llegará ya os iréis subiendo a ese carro nosotros lo vemos como un deber cívico y como un deber de un ciudadano nosotros no y como jóvenes también creo que la juventud también es un factor que cuenta aquí y lo otro es que la joven cuba nosotros nunca lo vemos como un espacio exclusivo nosotros de hecho nosotros siempre lo hemos mostrado como que esto es un espacio en el que cualquiera puede escribir es una plataforma un blog que es una plataforma para que las personas digan lo que piensen sobre el tema de la realidad cubana y si se quiere hablar de política se habla de política si se quiere hablar de otros temas se habla de otros temas de cine cubano de lo que sea que sea una plataforma para hablar sobre Cuba y no queremos hacerlo patrimonio nosotros creo que sería un interés muy mezquino queremos que la gente lo vean como que puede ser de ellos también e invitar a todo aquel que quiere escribir a que se comunique con nosotros que lo tenemos correo visible en la web de nosotros y nos mande sus trabajos que con placer se los podemos publicar pues muchas gracias la joven Cuba dos de sus administradores que lanza la invitación a que la gente participa porque no tienes ningún tipo de miedo ni ningún tipo de prejuicio a la participación a escuchar opiniones y a compartirlas ¿verdad? fíjese si no tenemos prejuicio con la participación y con las opiniones que incluso creo que nosotros somos uno de los pocos o el único blog que existe sobre este tema con una postura revolucionaria ¿no? que incluso publica opiniones de opiniones opuestas ideológicamente opuestas o que no están cercanas a la nuestra nosotros tenemos un espacio en el blog donde nosotros publicamos cosas que que publican nuestros comentaristas que necesariamente no están de acuerdo con la línea ideológica nuestra pero queremos darle un espacio queremos contrastar opiniones y creo que por ahí debemos seguir moviéndonos o sea cuando se habla tanto de los medios internacionales que en Cuba no hay libertad de expresión ¿no? yo me pregunto ¿qué se dice como arma política contra Cuba? y aquí nosotros pudiéramos publicar algún artículo un blog de estos que estaba puesto al sistema cubano nosotros creo no existe ninguno que se puede hacer sin embargo nosotros lo hacemos nosotros se los publicamos y los comentarios están ahí sin moderación nosotros hemos publicado artículos en nuestro blog que están criticando la posición del gobierno en un momento determinado una política del gobierno y hasta ahora no nos ha pasado absolutamente nada no sé a veces dicen que en Cuba no hay libertad de expresión no vosotros no la sentís no realmente no nadie nos ha prohibido hacer el blog lo hacemos en nuestro tiempo libre esto lo hacemos de forma de hobby esto no es que nos dijeron no tienen que hacer tal cosa jamás ese carácter espontáneo y ese carácter como que es un juego y que lo vemos así para nosotros creo que ha sido una de las mejores características que puede tener el blog de que no parte ni de que somos profesionales de esto ni de que lo vemos como es algo que tenemos que hacer impuestos que vamos a ganar algo con esto de que lo hacemos porque lo sentimos y porque nos gusta hacerlo porque sentimos que podemos marcar la diferencia y que actualmente Cuba vive un momento muy importante de transformaciones de cambios que se prevén es un momento histórico bastante crucial y los jóvenes tienen mucho que decir muchas personas quieren marcar esa diferencia muchas personas tienen cosas que decir y a veces no saben cómo nosotros creamos nuestro espacio nuestro sueño era tener un lugar donde poder decir esas cosas poder comentar lo que veíamos que no podíamos hacer en otros lugares lo logramos ahora se lo ofrecemos al resto de esas personas que como nosotros no podíamos hacer se lo estamos ofreciendo quieren decir cosas miren nos lo mandan y nosotros se lo publicamos